¡Vamos! 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 Señor, mire por niño para tu palabra. Tu palabra de esos calentinos son tú, que de los tigres es del reino de los cielos, ellos están siendo excluidos en la verdad. Y aunque vean abiertos, no se van a faltar de esos calentinos. ¡Ay, Señor! ¡Vamos! Y párralos, ¡Ajuntís al Dios! ¡Ajuntís al Dios! ¡Cuántas veces les parece de la noche! Porque muchas personas presas son estos niños en este tiempo. Pero tú son mire a aquel uno, que te perfeccionarás, te glorificarás y nos guantarás en el muerto de tu alma. En tus brazos están en el camino, Señor, para en el reino de tu nombre y el Dios de Jesús. Aleluya, aleluya. Cristo viene, Cristo viene, aleluya. ¡Aleluya! Para heredar la tierra, la tierra celestial ¡Vamos, chápelo mal, chiqui y llame! ¡Estabínate, vamos! ¡Aleluya! ¡Estabínate! ¡Aleluya! 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 ¡Es que de aquí para todo el tiempo! Espera de un momento ¡De aquí no puede salir nadie sin actitud de conquistador! ¡Aleluya! ¡Si hay algo que hay que arreglar en este momento, en el altar de Dios! ¡Aleluya! ¡Usted quiere conquistar pero no tiene fuerza! ¡Pásala al altar! ¡Pásala al altar! ¡Aleluya! ¿Tú sabes que Dios quiere, aleluya, reforzarte? ¿Tú sabes que Dios te estábando en esta noche? ¡Sí! Espíritu Santo de Dios ¡Samae! ¡Samae! Tantas cosas de hombres que van a esta mente Tantos cargos ¡Samae! Suena a tu corazón ¡Samae! Tantas fuerzas contrarias para que desistas para que derritas ¡Samae! Para que mires para el otro lado El que retrosale no es digno de llorar no es digno de entrar en su presencia pero nosotros no somos de los que retrosalemos sino de los que perseveramos y Dios te llamó a perseverar ¡Dios te llamó a creerle! ¡Creerle! ¡Creerle! ¡Que lo que tanto nega tu corazón! ¡Eso tú vas a tener! ¡Vamos! ¡Busitos por elкиne wir ver aquí! Samae! Volta a crecer a Dios para queально alcanzemos Amén. Amén.